Se levantan los guerreros, con un sion de ero alto, prepara hoy tu corazón y siente los impactos, somos ministros verdaderos, respaldados por la sangre del cordero. Se levantan los guerreros, con un sion de ero alto, prepara hoy tu corazón y siente los impactos, somos ministros verdaderos, respaldados por la sangre del cordero. Agradeciendo al maestro su enseñanza Me presento ante la vida lleno de esperanza Cuevo será renovado todos mis latidos Nos presentamos como reyes y por enugidos Luchando contra el enemigo y de su plan siniestro Yo perteneco a las tropas del gran maestro Me forma partidosa este movimiento Y que su luz te vaya dando a este nivel Se levantan los guerreros, con un sionero al choc Prepara con tu corazón y siente los impactos Somos ministros verdaderos, respaldados por la sangre del cordero Se levantan los guerreros, con un sionero al choc Prepara con tu corazón y siente los impactos Somos ministros verdaderos, respaldados por la sangre del cordero Desde todos los confines de esta tierra Se manifiesta muy latente una guerra Vivo al cofía de su llamado muy audible Solo un esfuerzo del supremo invisible Soy dependiente de su voz y de su aliento Transformo mi corazón desde lo más adentro Contigo y roto, hoy refleja paz y alegría Si tú encuentras un cabrino en contra de la sabiduría Se levantan los guerreros, con un sionero al choc Prepara con tu corazón y siente los impactos Somos ministros verdaderos, respaldados por la sangre del cordero Se levantan los guerreros, con un sionero al choc Prepara con tu corazón y siente los impactos Somos ministros verdaderos, respaldados por la sangre del cordero Se levantan desde lo profundo de su pueblo Estos soldados armados con el corazón dispuesto A darlo todo en el terreno, en la batalla sin pretexto Para honrar al soberano en su trono Una generación muy poderosa se hace presente Como siempre cobijado en la sala de la omnipotente Te predico el mensaje anhelado Pa' que sientas gozo y te sientas perdonado Solamente queremos decirle que esto es agradeciendo al maestro Ángel Cano, XT Records, GP por Jesus Sammy, agradeciendo con letras al maestro Se levantan los guerreros, con un sionero al choc Prepara con tu corazón y siente los impactos Somos ministros verdaderos, respaldados por la sangre del cordero Se levantan los guerreros, con un sionero al choc Prepara con tu corazón y siente los impactos Somos ministros verdaderos, respaldados por la sangre del cordero Un ejército forjado en el corazón de Dios Listo para ser conquistadores y sufrir por la persona de Jesucristo Militamos en el mejor de los ejércitos, las tropas celestiales Se levantan los guerreros, guerreros, guerreros